Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiploteca, continuamos con el análisis color por color de la nueva colección de Magic, Teros, más allá de la muerte, hoy nos toca el color negro y sin duda estamos ante una de las mejores colecciones de los últimos años y eso que aún no llevamos ni la mitad de los colores. Entonces, venga, vamos a por ello rápidamente para que el vídeo no se haga demasiado largo, a ver si conseguimos que baje de una hora, sería lo suyo, y comenzamos con Remordimiento Angustioso, un conjuro de coste en color y negro, infrecuente, que miras la mano del oponente y le quitas de ahí una carta que no sea tierra y la exilias, ¿vale? O eso, o una carta de su cementerio, ¿vale? Y pierdes una vida. La carta es bastante buena y recuerda un poquito al confiscar pensamientos, el Zotsis tan famoso, el Zotsis era un conjuro, pero costaba solamente un mana negro, te hacía perder dos vidas y le quitabas cualquier carta de la mano que no fuese tierra al oponente. Pues esto es lo mismo, por un mana más, pero solamente pierdes una vida y también puedes exiliar una carta de un cementerio, algo que normalmente no es que sea muy importante, pero puede ser útil en alguna situación de partida. De hecho, a mano vacía del oponente es más interesante Remordimiento Angustioso que Zotsis, que a mano vacía no hace nada. La carta no es Mara, no creo que se vaya a jugar de base, ¿vale? De momento tenemos que borrar los pensamientos, aunque sea azul-negro, esto es mono-negro, la verdad es que está un poquito mejor en ese sentido. Yo creo que de base incluso el número del taladro sigue estando por encima de esta carta, así que yo creo que de base no. De banquillo es bastante interesante y para limitado es una de esas cartas que merece la pena jugar en la mayoría de mazos, sobre todo en sellado. En baraja sellada, que el formato es un poco más lento y es un poco peor, estas cartas se hacen mejores. En draft muchas ocasiones te vas a encontrar con que no hace nada, pero ojo que tenemos la habilidad de escapatoria que hace que puedas jugar cartas desde el cementerio, por tanto el remordimiento angustioso se vuelve un poquito más interesante. Ya digo, una carta bastante buena para los banquillos de construido y bastante buena para limitado. Creo que la vamos a ver bastante limitado, creo que la vamos a ver bastante en construido, así que una carta excelente y es infrecuente. Una de las cosas que no he comentado en el color azul y en el color blanco es que es destacable que hay muchas cartas buenas siendo comunes o infrecuentes, ¿vale? Sí, es cierto, hay muchas raras y míticas que son buenas, pero que haya muchas comunes infrecuentes que son buenas hace que los mazos sean más baratos de aquí a nada en cuanto salga la colección. Siguiente carta, Afemia la Cacofónica, qué nombre más gracioso. Vale, criatura de encantamiento, es legendaria, es una arpía, vale, tipo criatura no es demasiado interesante y es por 2, un 2-1 vuela. No está mal en cuanto a stats, solamente por eso ya en limitado es jugable, un 2-1 vuela por 2 está bien en limitado, pero es que dice que al comienzo de tu paso final, o sea, al final de tu turno, puede ser una carta de encantamiento de tu cementerio. Si lo haces creas una ficha de zombie 2-2, es bastante buena, ojo, en limitado, si tienes encantamientos en el cementerio o si puedes hacer que vayan al cementerio o lo que sea, va a ser un generador de criaturas. Ojo, la carta es rara, o sea, es que es buena, ¿vale? Además es encantamiento lo cual genera sinergias con cartas de constelación o lo que sea, ¿no? En construido, en construido no sé si va a ser factible ese mazo de encantamientos del que tanto se está hablando, sobre todo con el color negro, no sé si va a ser factible, pero si es factible la carta va a ser muy buena y puede generar incluso una estrategia en torno a sí misma. Así que, en limitado, en limitado es muy buena, en limitado está cerca, cerca de ser una omba, no lo es, pero está cerca de ello. Y en construido creo que es jugable en el mazo adecuado de encantamientos que ya veremos si al final lo hay. Parece que el color negro no es, de momento, no es el más adecuado para ello, supongo que para encantamientos será mejor siempre azul o blanco, pero nunca se sabe, vamos a ver el resto del color negro, que aún no lo he visto, o sea, a lo mejor estoy hablando antes de tiempo. Siguiente carta, Aspecto de la Amprea, por 4, encantar criatura, o sea, un aura, vamos, que encantar criatura solamente que controles tú, ¿vale? Eso es lo primero. Cuando entra al juego, el oponente objetivo descarta dos cartas, ¿vale? Por 4, descartar dos no es lo mejor del mundo, pero bueno, tampoco es lo peor. Y dice que la criatura encantada tiene la habilidad de vínculo vital, ¿vale? Esta es la típica carta que en construido es un 0 absoluto, de hecho, si te matan la criatura en respuesta no se hace la habilidad de esto, ¿vale? Porque falla el hechizo y no se resuelve y por tanto no hace descartar las cartas. Y en limitado, en limitado creo que es jugable para sellado, que es un poquito más lento, pero yo creo que para draft es un poquito mala, ¿vale? O sea, yo no la jugaría en limitado en un draft seguro y en construido, pues bueno, en sellado, perdón, quiero decir, en construido es absolutamente injugable, quería decir, pero en sellado, bueno, en sellado quizás la podría llegar a jugar si no tengo otra cosa mejor, la podría llegar a meter. Vamos a ver la siguiente carta. Catoblepon, aliento pútrido. Toma ya, una de las nombres más raros que he visto nunca. Catoblepon, que de tipo de criatura bestia es común y por 6 es un 3-2. O sea, vale, empezamos porque las estadísticas son muy flojas para un coste 6. Su habilidad, ¿vale? Que tiene un texto bastante gordo. Dice, cuando entra en juego, la criatura objetivo obtiene menos X menos X, donde X es tu devoción al negro. Así que como ella tiene dos costes negros, si entra en juego y no te la matan en respuesta, ojo, esa es la típica criatura que si te la matan en respuesta, pierdes la devoción de esta criatura, ¿vale? Cuando se resuelve su habilidad, ya no está la criatura y ya no tienes la devoción de esta criatura. Pero pongamos que no te la matan, ¿vale? Entonces, si no tienes ningún permanente en juego, más que las tierras, y juegas el Catoblepon, aliento pútrido. Y hace menos X menos X una criatura, tu devoción sería 2. O sea que por 6 es un 3-2, que da menos 2-2 a otra criatura como mínimo. Para Construido es malísima, porque es un coste 6. Para un 3-2, que sí, que puede que mates una criatura, o puede que no. ¿La habilidad es obligatoria? Sí, es obligatoria, pero solo para criaturas del oponente. Así que si el oponente no tiene criaturas, pues sencillamente la habilidad falla. Y para Limitado es muy buena. Para Limitado realmente es muy buena. Aunque sea un coste 6, es un 2x1. Vas a casi siempre matar una criatura del oponente y dejas en mesa un 3-2 por 6 de mana. Un 2x1 bastante suculento. Como mínimo, ya digo, como mínimo haces menos 2-2 y con un poquito de suerte a lo mejor haces menos 3, menos 4, menos 5. O sea que, muy buena carta para Limitado, Injugable en Construido. Aferrarse al polvo. ¡Epa! Aferrarse al polvo por un mana negro es un instantáneo que exilias una carta de un cementerio. Y si era una criatura, ganas 3 vidas. Y si no, robas carta. ¿Vale? Escapatoria, 4. O sea, la puedes jugar desde el cementerio, pagando 4 y exiliando otras 5 cartas de tu cementerio. Estoy pensando. A ver, así de por sí la carta no la vas a jugar de base, yo creo que en ningún tipo de mazo. En cambio, de banquillo, o sea, ni en Construido ni en Limitado es jugable de base, ¿vale? Sencillamente es eso. Sin embargo, en Construido, en algún banquillo, si hay mazos de cementerio, puede ser bastante interesante. Generalmente los mazos de cementerio, muchas veces ellos son agresivos, ¿no? Muchas veces los mazos son agresivos, como quería decir. Y puedes ganar vidas exiliando criaturas. O ventaja de cartas robando cartas. Bueno, a lo mejor algún banquillo de Construido la quiere jugar, ¿vale? Y luego para Limitado, yo de base no la jugaría seguro. Pero la tendría en cuenta para banquillear si hay segunda y tercera partida, ¿vale? Así haría. Una carta que yo creo que a priori no se va a jugar nunca de base ni en Construido ni en Limitado. Aunque no es mala del todo y es interesante, pero creo que más para banquillos en general. Bueno, flautista disonante. Por 2 es un 2-1, que cuando muere crea una cabra 0-1. Carta injugable en Construido. Es zombie. Tengamos eso en cuenta para un posible hipotético mazo de zombies, pero aún así creo que es muy mala por 2-1-2-1. Su habilidad de morir no hace nada. Y para Limitado, muy floja. No estoy nada contento si tuviese que jugar esto en mi mazo. Salvo si tengo algún tipo de sinergia con zombies en Limitado o salvo si tengo algún tipo de sinergia con tokens o con, yo qué sé, tener permanentes en mesa y puedes sacrificar este y dejas un permanente o algo por el estilo. Pero en general la carta es bastante injugable tanto para Limitado como para Construido. A ver, que la puedes meter para rellenar en Limitado si no tienes mejores criaturas y necesitas criaturas de coste 2, pues te la metes en Limitado y ya está. Pero desde luego es la típica carta que no estás contento de llevarla en tu mazo de Limitado. Arrastrar al Inframundo un instantáneo que cuesta 4, que dice que te cuesta X- donde X es tu devoción por negro. O sea que es un hechizo que si tienes permanentes negros puede llegar a costarte únicamente 2 negros, ¿vale? O sea, pongámonos el mejor de los casos, que cuesta 2 negros. Por 2 negros es un instantáneo que destruye una criatura objetivo. Creo que no está mal. A ver, en Limitado es muy buena. En Limitado cualquier removal de este estilo, instantáneo, que cueste 3 o 4, que destruye una criatura objetivo, es muy bueno. Son 4 estrellas en ese sentido. Pero es que además en Limitado normalmente si llevas un mazo negro lo más probable es que tengas devoción por negro 1 o 2 o lo que sea. Y esto te va a salir por 2 de mana nada más. Por Limitado, o sea, en Limitado es un cartonazo, ¿vale? En Limitado es muy buena, es infrecuente, no vas a tener muchas de estas a tu disposición, pero en Limitado es muy buena. Y en Construido el problema es que hay tantos removals tan buenos que yo creo que así a priori normalmente no se va a jugar esta carta, ¿vale? Puede llegar a haber juego, puede llegar a haberlo en algún mazo que pueda jugar muchos permanentes o encantamientos y entonces te va a salir siempre esto por 2 manas negros. Pero en líneas generales creo que hay removal mejor que esto, ¿vale? Así que para Limitado 4 estrellas, para Construido no es 100% mala, pero no creo que se vaya a jugar. Siguiente carta, devorar la existencia por 4 son instantáneo, exilias una criatura o Plainswalker, objetivo, ojo, muy buena ya de por sí, tanto para Construido como para Limitado, para Limitado, es buenísimo, ¿vale? Exiliar una criatura o un Plainswalker por 4 a 1 instantáneo está muy bien. Y además miras la carta superior de tu biblioteca y la puedes poner en el cementerio. Bastante útil, te puede dar la opción de manipulación de biblioteca, de llenar tu cementerio para hacer escapatorias, de llenar tu cementerio para cartas como aferrarse al polvo, por ejemplo, ¿vale? No está nada mal, ¿vale? Está de borrar la existencia. Creo que es en Limitado, obviamente, en Limitado es una bomba, es una carta 5 estrellas en Limitado, cualquier removal es muy bueno en Limitado, ya si encima te da un poquito de manipulación de biblioteca, ya sea para quitarte una tierra que no quieres robar, para tirar al cementerio algo que luego puedes recuperar del cementerio, para mil cosas. Es bastante buena, creo que es un poquito mejor incluso que arrastrar al inframundo porque además exilia, por tanto puede quitar de en medio criaturas indestructibles, por ejemplo, ¿vale? Y además también exilia a Plainswalker, que es muy bueno, recuerda mucho al Desprecio de Braska o al Ginotomicida, solo que el Ginotomicida destruye criatura o Plainswalker objetivo y te hace perder 2 vidas por 3 de maná. Esto cuesta uno más, pero exilia criatura o Plainswalker sin perder vidas y encima te da ese pequeño extra de manipulación de biblioteca. Muy buena carta, en Limitado ya digo, buenísima, 4 o 5 estrellas, vamos a medir 4 estrellas y media en Limitado. Y en Construido es jugable, bastante jugable, la veremos jugar de vez en cuando en algunos mazos, sobre todo los que tienen sinergias con cementerios, sobre todo en esos, pero en general es buena. Pesadilla del Speth, ¿vale? Una saga que por 3, primer episodio destruye una criatura objetivo de fuerza 2 o menos, ¿vale? O sea que bueno, por 3 es un removal para criaturas pequeñas, ¿vale? Es jugable. Segundo episodio y el oponente objetivo muestra su mano, eliges de ahí una carta que no sea tierra ni criatura y la descartas, ¿vale? O sea que hace una coacción. O sea, primer episodio hace un... vamos a decir, no, es que no encuentro ninguna carta que destruya criatura de fuerza 2 o menos ahora mismo en cabeza, que diga destruye criatura de fuerza 2 o menos. Bueno, primer episodio por 3 la juegas, destruye una criatura pequeña. Ojo, pequeña o no, una crisis hidroide, aunque sea un 8-8. Ah, no, es para fuerza, no es para coste, no he dicho nada. Destruye criaturas pequeñas únicamente, luego hace una coacción y luego en el tercer episodio le exilias el cementerio al oponente. Creo que la carta es... buena, creo que es bastante buena. El Limitado es muy buena, ¿vale? El Limitado es bastante jugable. Destruir cualquier... o sea, siempre todo lo que sea destruir criaturas en Limitados va a ser bueno en general. Además esto hace 3x1, entre comillas, aunque sea despacio y en Construido lo veo... lo veo jugable, lo veo digno. Como mínimo una coacción, la veo jugable. Sobre todo en un mazo que sea de un mazo de encantamientos o que sea un mazo que necesita la devoción por negro y tal. Así que bueno, una carta interesante. Buena en Limitado y creo que es jugable en Construido. Sobre todo quizás de banquillo, pero también para algún mazo de Construido lo podemos llegar a ver de base, supongo. ¿O no? Enemigo de la Ilustración. Ojo, criatura encantamiento y por 6 es un 5-5 que vuela. Que obtiene menos 1-1 por cada carta que haya en las manos de tus oponentes. Vale, dime que tienes algo más mejor. Al comienzo de tu mantenimiento, cada jugador descarta una carta. Vale, en Limitado es... en Limitado es una bomba. En Limitado es una bomba total, ¿vale? O sea, y es infrecuente, madre mía. Es encantamiento, lo cual eso es bueno o malo, dependiendo. Es un arma de doble filo, es bueno si tienes sinergias con ello. Es malo si el oponente tiene cosas de destruir encantamientos. Pero vamos, en línea general es... Vale, una cosa por otra. Si el oponente tiene cartas en mano, a lo mejor estás pagando 6 por una criatura que es 2-2, 3-3, 4-4, ¿vale? Si tiene una carta en mano. Bueno, la cuestión es que como en tu mantenimiento le obligas a descartarse una carta, esta criatura va a tender siempre a ser un 5-5, ¿vale? 4-4, 5-5 siempre, o sea, la habilidad es buena. Es que es raro que sea infrecuente. Esta es la típica que suele ser rara, ¿no? En construido, en construido es injugable. En construido solamente... es que en construido tendría que ser 10-10. Para que fuese realmente buena o algo así, ¿vale? Porque es fácil que el oponente tenga 6-7 cartas en mano y esto no haga nada. Se muera, vamos directamente. Y es muy lento, un coste. Así que en construido es un 0 y en limitado es una bomba. Es un 4 estrellas, por lo menos, para el limitado. Muy buena carta para el limitado, enemigo de la ilustración. Siguiente carta. Erebus Alma Lugubre. Por 4. Ah, mira, esta es la criatura encantamiento legendaria de Irad. Este es el dios negro. Así que es indestructible, ¿vale? Es una criatura legendaria encantamiento, que por 4 es un 5-6 indestructible, que no puede atacar ni bloquear. O sea, es decir, no es una criatura mientras tengas una devoción más pequeña que 5. En cuanto tengas devoción 5, ya puede atacar y bloquear porque ya es criatura, ¿no? Entonces, siempre que otra criatura que controlas muera, puedes pagar dos vidas. Y si lo haces, robas una carta. Y dos vidas... A ver, lo bueno es que es opcional. Tú puedes decidir si pagas esas dos vidas o no las pagas. Entonces, bueno, algunas cartas extras puedes robar, pero ojo, que son dos vidas que como robes 4 o 5 cartas extras ya te has ido a perder 8 o 10 vidas. Puede ser grave, ¿no? Última habilidad. Por 2, sacrificas otra criatura y le da menos 2 menos 1 a otra criatura objetivo. A ver, entonces... ¿Esta es buena o es mala? Dejadme que vea un poco, que ya me estoy desiertando y eso que no hemos ni empezado casi con el vid. Y veamos nada, 15 minutillos y esto va para largo. Creo que para construido es un pelín lenta. Es un pelín lenta, requiere que tengas criaturas cuando la juegas por coste 4. Y el oponente puede que no tenga criaturas. Entonces, para construido yo creo que no es muy buena, ¿de acuerdo? Para limitado es muy buena. Para limitado todos los dioses van a ser buenos. Porque todos los dioses son, como mínimo, las habilidades que tienen cuando no son criatura. Bueno, que las tienen siempre. Las habilidades finales, ¿no? Entonces da igual que no sea criatura y no pueda atacar ni bloquear en limitado. Porque el mero hecho de que cuando mueran tus criaturas puedas robar cartas, puedas robar cartas si quieres. Y que puedas matar criaturas del rival sacrificando criaturas tuyas. La hace interesante. A un coste 4, a ver, no es lo mejor del mundo. Pero lo mejor del mundo es que de por sí es jugable y si tienes devoción, entonces ya es un 5 o 6 intersustible bastante interesante, ¿no? Así que bueno, ya digo. Es una carta que creo que es mala para construido. Me da la sensación de que esto en construido no va a ser jugable. Y en limitado me parece que es jugable, ¿vale? No es buena, no es una bomba, pero es jugable en limitado. Siguiente carta. Intervención de Erevos por X y negro. Es un instantáneo, es raro, que o bien le da menos X y menos X a una criatura y ganas X vidas. O bien exilias hasta el doble de X cartas objetivo de los cementerios. Al menos es versátil, ¿no? Entonces, en limitado. En limitado es muy buena. Todo lo que sean remobiles es muy bueno. Por ejemplo, si pagas 4, da menos 3 menos 3 y ganas 3 vidas, ¿vale? Entonces, en limitado por 4, dar menos 3 menos 3 y ganar 3 vidas está bastante bien. Así que la carta es buena en limitado. Es muy jugable en limitado. En construido, en construido no la veo mala del todo. No me sorprendría que los mazos de control con negro empiecen a llevar una copia o dos de esto. Porque el hecho de matar una criatura grande, por ejemplo, cuando te sobra el maná puedes pagar 4, 5, 6, ganar esas 4 o 5 vidas. Está bastante interesante contra mazos agresivos. Y la opción de poder exiliar cartas de un cementerio también puede ser interesante en general en cualquier mazo. Así que la veo jugable en construido. O sea, yo creo que se va a jugar algo en construido. Quizás más de banquillo que de base, pero no me sorprendería verla de base de vez en cuando. Y en limitado es muy buena. En limitado es otra de estas cartas, que es 4 estrellas. Si el oponente tiene un mazo con sinergias con el cementerio, tienes la respuesta. Si tiene criaturas, tienes la respuesta. Así que encima es versátil. Bastante buena carta. Muerte final, por 5, instantáneo. Exile la criatura objetivo. Muy buena en limitado. En limitado yo le daría un 4 estrellas. Por 5. O sea, fijaos en limitado. En limitado por 5. Quitarte una criatura de en medio es bueno, ¿vale? Le sumas que esto es instantáneo. Cuando en muchas ocasiones esto es conjuro y se sigue jugando. Es mejor todavía. Solamente cuesta en mana negro. Cuando lo habitual este tipo de hechizos es que cueste en doble negro. Mejor todavía. O sea, es fácil hacer un splash negro para esto. Y además no destruye. Exilia. Así que carta a 4 estrellas yo diría para limitado. Muy buena en limitado. Aunque tenga un costo un pelín alto, sigue siendo muy buena. Y en construido en jugable. En construido hay 1000 removals más baratos que este. Así que en construido no la veréis nunca, nunca. De hecho ya hemos visto al principio del vídeo una que por 4 hacía básicamente lo mismo. Y mejor. Así que no la vais a ver jugar nunca en construido. Pero en limitado es 4 estrellas. Muy buena carta. Fruto de Tizerus por un mana negro es un conjuro que hace perder 2 vidas a un jugador. Y por 4 y exiliando todas las 3 cartas de tu cementerio lo puedes volver a jugar. Yo creo que la carta... Ojo, es una especie de lightning. O sea, es una especie de rayo negro. O sea, es como un choque a la cabeza del rival que lo puedes rejugar desde el cementerio. Si esta carta en lugar de negra fuese roja ya estaríamos hablando de otra cosa. O sea, ya estaríamos hablando de ojo, cuidado, que podría ser una chispa recurrente y tal. Al estar en el color negro es un poquito peor. Y los mazos rojos negros de chispas nunca acaban de cuajar. Aún así no la veo mala del todo y no la veo... la veo interesante, ¿vale? Entonces, yo diría... Para limitado es injugable en limitado. No tiene consistencia. O sea, está bien y tal, pero no la quieres jugar en un mazo limitado. En un mazo limitado quieres cartas que realmente tengan un impacto en el juego. Y esto no tiene impacto real en el juego. Así que en limitado yo no la veo jugable. En construido veo que es mala, ¿vale? Pero, ojo, luego al final siempre nos acaba sorprendiendo algún mazo o ragdos rojo-negro de chispas o algo. Y esto podría ser una especie de complemento a esas chispas. Ya digo, mala para limitado, mala para construido, pero no le quitaría el ojo encima por si acaso. Ritos funerarios. Por tres, robas dos cartas, pierdes dos vidas y pones las dos primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. Bueno, una carta que en limitado es jugable. En construido creo que ahí roba cartas mejores. Y al poner las dos cartas del top de tu biblioteca en el cementerio sin poder, digamos, elegir las que pones en el cementerio desde arriba, sin hacer ni un adivinar, ni un escrutar, ni nada, la veo un poco floja para construido. Creo que en construido prefiero meterme un planeswalker que me dé un poco de ventaja de otra manera y ya está a esto, ¿no? Así que, de relleno en limitado, tampoco te creas que en limitado vas a estar muy contento por llevar esto. Hombre, si tienes muchas sinergias con el cementerio te puede ayudar, pero en general no vas a estar contento de jugar esta carta en limitado. No digo que sea injugable, si la metes es para rellenar. Y en construido creo que hay cosas mucho mejores, nunca creo que la veamos en construido. La mía profana tumbas por 5, un 4-4, vínculo vital, es criatura de ese encantamiento. Y dice que cuando entra al juego, buscas en tu biblioteca una carta, la pones en el cementerio y barajas la biblioteca. O sea, que hace... es interesante eso. Y eso para qué me sirve. A ver, hay cartas con sinergias con el cementerio, entonces ahí está el interés, ¿vale? Puede que no esté tan mal, ¿no? Así que la carta en sí... Bueno, y luego dice, te cuesta uno menos lanzar hechizos de tu cementerio. Esos hechizos que tienes que pagar algún coste para jugar al cementerio, como por ejemplo, sin ir más lejos, la habilidad de escapatoria de esta colección. Que de hecho ya hemos visto cartas con escapatoria, ¿verdad? Por ejemplo esta, sin ir más lejos, el fruto de Ticerus, ¿vale? Esta carta de aquí costaría 3 si tienes en juego un la mía profana tumbas, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, veamos. El limitado es una bomba. El limitado de esta carta es una bomba, ¿por qué? Porque por 5, un 4-4, vínculo vital, está bastante bien. Que además puede tener sinergias con encantamientos. Genial. Que va a ser muy fácil que en un mazo negro tengas algún hechizo en tu mazo que está guay, que esté en el cementerio. Por ejemplo, ya digo otra vez, voy a lo mismo. Sin ir más lejos, el fruto de Ticerus. A lo mejor yo no me lo meto en mi mazo. Pero si tengo una la mía profana tumbas, digo, ojo, me voy a meter el fruto de Ticerus porque lo voy a usar. Y le voy a sacar partido con esta carta en juego. Entonces, ¿veis? Quiero decir que esta es la mía por fanatumbas, en limitado la veo un 4 estrellas. La veo bastante, bastante buena. Ya solamente por el mal hecho de ser 4-4, vínculo vital por 5 es jugable. Y luego además tiene esa habilidad de poder jugar cartas más baratas desde tu cementerio. Poner una carta de tu mazo en tu cementerio. Carta interesante. Para construido. Creo que para construido no es mala del todo, pero creo que no se va a jugar porque es un coste un poco alto. Es cierto que mola en construido poder tirar cartas de tu mazo, buscarla. Es que busca, es que hace tutor. Buscas la que tú quieras y la pones en el cementerio. Eso está guay para construido, pero es un coste un poco alto, coste 5. Si se llega a jugar en algún mazo con sinergias con el cementerio, no me sorprendería, ¿vale? No me sorprendería. Porque tampoco es tan mala 4-4, vínculo vital incluso para construido. Que además abarata los costes del cementerio. Bueno, ojo, estoy repensándolo y no me parece tan mala para construido. O sea, es muy buena en limitado. Es jugable en construido, pero depende de que encuentre un mazo en el cual jugarse, ¿vale? Es difícil valorar una colección antes de que salga y antes de que la estemos jugando. Entonces esa es mi opinión sobre esta carta. Comerciante plomizo de Asfodel. Por 5 es 1, 2, 4. Es zombie, lo cual es interesante, es infrecuente. Dice que cuando entra en juego pierdes X vidas, donde X es tu devoción al negro. Y ganas vidas igual a la cantidad de vidas perdidas de esta manera. Ah, no, es cada oponente. No he dicho nada, cada oponente pierde X vidas. Claro, ¿qué sentido tiene que las pierdas yo? Vale, donde X es tu devoción. Creo que esta carta es una reedición, ¿verdad? Ya os lo dije, cuando salió la Teros original, yo en esa época no jugaba Magic. Entonces hay algunas cartas que si son reediciones os pido, perdón, que no lo voy a decir porque no lo sabía. Pero esta me suena haberla visto alguna vez en algún mazo de devoción porque en Modern o en Pioneer se intentan hacer mazos de devoción con la tierra esa, la tierra Nyx, esa que da tanto mana como devoción tengas. No sé muy bien cómo es porque ya digo que no he jugado esa época y tampoco estoy puesto en Modern ni en Pioneer, pero sé que existe eso. Me suena que esta carta existe o es una reedición, ¿vale? Si no es una reedición, pues mira, mejor todavía. Me va a ocurrir con más cartas que son reediciones a lo mejor y no lo sabía. Volviendo al tema. Esta carta es muy interesante. Te puedes hacer un mazo de devoción con muchos permanentes, con muchos costes negros. Y si tienes una devoción de 5, 6, 7, es que haces un drenar vida de 5, 6, 7. Él de por sí ya tiene dos costes negros en su coste. Así que por sí mismo hace drenar vida de 2. Un 2, 4 por 5 que hace drenar vida de 2 en construido es malo, creo. Pero en limitado es jugable, es una carta jugable. Y en cuanto tienes un poquito de devoción se convierte en una bomba que puede ganar la partida. Así que le voy a dar una valoración de muy buena en limitado. Me intentaría montar un mazo en limitado siempre que tengas un mazo tirando a mono negro con un splash a otro color si hace falta. Pero tirando a mono negro con muchos permanentes negros ahí. 4 estrellas en limitado si tienes ese mazo. Si no, pues es mala. Y en construido un poco más o menos lo mismo. Construido una mono negra con muchos permanentes que con costes negros en su coste superior derecho, en la esquina superior derecha en su coste. En construido no es injugable esta carta tampoco. Si eres capaz de juntar muchos costes negros puede ser una especie de win condition. Y además es zombie, lo cual no es mal tipo de criatura. Así que ya digo, buena carta en limitado, buena carta en construido que requiere un mazo muy específico. Pero que si se dan las condiciones necesarias puede ser una bomba. Médico letal. Por uno negro, un 1-1 zombie. Interesante, digo, tipo de criatura zombie es muy interesante y muchas energías con zombies. Que cuando muere le da menos uno menos uno a una criatura del oponente. Solo del oponente. No está mal, este tipo de cartas es como... Esta carta ya existía en trasgo. Se llamaba el trasgo pútrido o trasgo purulento. Era lo mismo. Por uno negro, un 1-1 zombie. Zombie trasgo, mejor dicho. Creo que era zombie trasgo. Sí, era zombie trasgo seguro. Y que cuando moría daba menos uno menos uno a la criatura. Pero yo creo que daba menos uno menos uno a cualquier criatura. Del rival o tuya. Y era obligatorio. Este solamente es a criaturas del oponente. Entonces, este tipo de cartas en limitado son jugables. Porque ella misma puede matar a un 2-2. Bloqueas a un 2-2. Le hace un daño. Muere. Y le das un menos uno menos uno y la matas. Entonces, en limitado no son balas porque son intercambiables por criaturas que aguantan dos. Entonces, bueno, no están mal. Y en construido podría llegar a haber juego en estándar. Si hubiese algún mazo de zombies, supongo. Podría llegar a querer jugar esto y tal. O un mazo de sacrificar. Un mazo tipo... Un mazo de habilidades de morir las criaturas. O habilidades de sacrificar. O lo que sea. Podría tener sentido médico letal. Así que la veo. Jugable en limitado. Jugable en construido en el mazo adecuado. Una carta interesante. Seguimos. Eidolon del odio. Hay un eidolon de cada color. Por uno negro es un 1-2 vínculo vital. Criatura encantamiento. Que cuando una criatura que esté encantada muera, ya sea ella o cualquier otra, robas una carta por cada aura que tuviese esa criatura. Vamos a ver, pensemos. En limitado, si te has montado un mazo que tiene muchas auras, pues meterías el eidolon del odio. En general no creo que sea una buena carta. En limitado. Y en construido tampoco. Si surge un mazo con muchos encantamientos en construido, podría tener sentido llevarla. Aunque tampoco lo veo demasiado sentido. Porque generalmente los llevas para ganar la partida y no juegas este bicho malo. Si la encantas a ella misma, vas a robar cartas con ella misma. Lo cual tampoco está mal del todo. Ya digo, en construido me extrañaría que si llegas a jugar. En limitado la veo más jugable en un mazo que tengas bastantes auras. Pero en general no me parece que sea ni buena en construido ni buena en limitado. Salvo en un mazo muy específico. Final inevitable. Por 3, una encantar criatura. Que dice que al comienzo del turno sacrificas esa criatura. Entonces es una especie de anticriaturas que tarda un turno. O sea, es decir, como es un encantamiento, lo tengo que jugar en mi turno. Y cuando llegue el turno del rival, el rival sacrifica esa criatura. Bueno, puedes encantar una criatura tuya. Por ejemplo, sin ir más lejos, final inevitable. Lo puedes combinar con Eidolon del Odio. Lo encantas. Y en tu turno muere y robas una carta. No tiene mucho sentido porque estás perdiendo dos cartas para robar una. Pero ya me entendéis. Final inevitable la veo bastante buena en limitado. En limitado es buena porque es una anticriaturas. Tarda un turno en hacer su efecto. Pero bueno, en tu turno lo juegas y muere en el turno del rival. Si encantas una criatura del rival, que será lo habitual. Tienes sinergia con encantamientos. En cuanto tengas algo que tenga sinergia con encantamientos, pues ya está. Ya sales ganando con algo. Y ya digo, en construido no. Porque en construido hay mejores removals. Y el hecho en construido, en estándar. El hecho de que tengas que esperar un turno que haga su habilidad. Eso es malo, ¿vale? En limitado, como limitado es más lento que estándar, que construido. Te lo puedes permitir, pero en construido la veo bastante mala. Así que la veo buena, jugable. Bastante jugable en limitado. Y la veo muy mala en construido, en jugable prácticamente. Lampa del velatorio. Por dos es uno, tres. Criatura de encantamiento también. Que dice que puedes pagar uno y sacrificar una criatura. Ella misma o cualquier otra criatura. Y hace un drena vida de uno. Le quitas una vida al oponente y la ganas tú, ¿no? Bueno, cada oponente pierde una vida. Normalmente, cuando vas a jugar uno contra uno, vas a tener un solo oponente. Y tú ganas una vida. Ojo, no es tan mala esta carta. No es mala en limitado. O sea, yo en limitado seguramente. Si tengo un mazo con muchas criaturas. O ya no digamos si tengo algún tipo de sinergia. Por ejemplo, es lo mismo de antes. O sea, si echamos un ojillo al médico letal. Tienes sinergia con esto. Con la lámpara del velatorio. Porque puedes sacrificarlo cuando tú desees. Y dar menos o menos a una criatura del oponente cuando tú desees. ¿Vale? Por ejemplo. Entonces, la veo bien. Bastante buena en limitado. Sobre todo en un mazo con muchas criaturillas. O con habilidades especiales de morir. O lo que sea. O con sinergias con el cementerio. O lo que sea. Y en construido digo un poco más o menos lo mismo. En construido no la veo en jugable. En un mazo de tokens. De sacrificar. Este tipo de mazos. La veo interesante como mínimo. ¿Vale? Así que una carta jugable en construido. Y jugable en limitado. Que además es encantamiento. Así que bien. Regreso del sicario. Por tres. Instantáneo. O sea. Es un aura con destello. O sea. Que la poshola volvía instantáneo. Y cuando la criatura encantada muera. La regresas al campo de batalla bajo tu control. Anda. Pues sin ir más lejos. Ayer o antes de ayer. ¿En qué color fue? En el color azul. Fue ayer. En el color azul. Hablaba de una criatura. Que cuando moría. O era en el blanco. Antes de ayer. No recuerdo. Pero hace poco hablamos de una criatura. Que cuando moría. Devolvías un encantamiento del cementerio al juego. Entonces. Esa criatura. Al morir. Devuelve este encantamiento del cementerio al juego. Y este encantamiento. No. No funciona así. Tienes que poder sacrificar la criatura. Entonces. Esa criatura que digo. La encantas con esto. Si puedes sacrificar. Precisamente aquí está el combo. Si. Es que aquí lo tenemos. Con Lampa del Velatorio. Con Regreso del Sicario. Y con esa criatura azul o blanca. No recuerdo que os dije. Que vimos. Que os decía. Que vimos en el vídeo de ayer o antes de ayer. Que dice esa criatura. Que cuando va al cementerio. Recuperas un encantamiento del juego. No estoy diciendo nada. Me he montado la película yo solo. No funciona así como digo. Entonces. Este encantamiento. Simplemente. Es malo. Vale. Ya está. Dejadme que me estaba montando la película. Y estaba intentando buscar un combo. Donde no lo había. Y no lo hay. No me hagáis caso. Vale. Esta carta es mala. Esta carta es mala en construido. Y es mala en limitado. Lo que tiene de bueno. Es que. Lo puedes jugar a ver si instantáneo. Si lo ponen. Te va a matar una criatura. Dices. Ah. Instantáneo. Pues es como una especie de counter. ¿Vale? Hace que tu criatura muera. Pero vuelva al juego bajo tu control de nuevo. A continuación. Entonces. Bueno. No es mala del todo para limitado. Yo no la jugaría. Porque es muy circunstancial. Solo hace eso. Solo hace que si te van a matar la criatura. La puedas recuperar. Y en gastarte un permanente como este. En ponérselo a una criatura tuya. Dice el oponente. Vale. Pues no te la mato. Y ya está. A lo mejor te la exilia. Y pierdes el encantamiento de la criatura. O te la suba a la mano. Y pierdes el encantamiento. Entonces la carta no es buena en limitado. Y no es buena en construido. Yo no la jugaría casi seguro en ningún sitio. A eso del sicario. Estaba intentando buscar el combo con la criatura que os decía. Pero no. No. No es esta carta la que hace el combo. Pero seguro que hay alguna que hace combo. Tritónida del Cenagal. Por 2 es un 2-1 con toque mortal. Ojo. Es Tritón y es Zombie. Son dos buenos tipos de criaturas. Dos buenas tribus. Cuando entra en juego. Pones las dos primeras cartas de tu biblioteca en tu cementerio. Y ganas dos vidas. Bueno. Bueno. No está mal para limitado. Es bastante jugable. Por 2 es un 2-1. O sea. Por 2 es un 2-1 el limitado. Lo puedes jugar casi en cualquier mazo. Si te hace el apaño. Te rellena un poquito la curva de mana. Pues tienes una criaturilla barata con unas estadísticas mediocres. Pero bueno. Es jugable en limitado. Le añades toque mortal y piensas. Vale. Pues la puedo intercambiar por cualquier criatura. Por grande que sea. Por un 5-5 o un 6-6. Así que gana en limitado. Está bien. Y luego además tiras dos cartas al cementerio de tu biblioteca. Que a lo mejor tienes sinergias con cementerio. Así que está guay. Y además ganas dos vidas. Así que la veo buena. Realmente buena en limitado. La jugaría con tranquilidad y con amor en limitado. Porque seguro que tengo alguna sinergia con el cementerio. Y en construido. En construido es más difícil de valorar. Porque es muy dependiente de que tengas un mazo de tritones. O un mazo de zombies. O un mazo con silencias con el cementerio. O que te venga bien ganar vidas. Entonces en construido la veo bastante más circunstancial. La veo bastante pero en construido. Pero en limitado la veo bastante jugable. Opresión del cenagal. Por dos encanta una criatura. Y le da menos tres menos tres. Bastante buena carta. Un removal para limitado. Para limitado es un muy buen removal. O sea por dos dar menos tres menos tres. Aunque sea a velocidad de conjuro. Aunque sea un encantamiento. Un aura. Un encantar criatura. Entendéis. Como las auras se pueden jugar a velocidad de conjuro. Pues es como si fuese un conjuro entre comillas. Solo que con la ventaja de ser un encantamiento. Ya sabéis que en esta colección. Los encantamientos son útiles. No está mal. Se lo puedes poner un 5-5. Y lo dejas como un 2-2 permanentemente. Tampoco está mal. O sea que es muy bueno en limitado. Es un removal excelente en limitado. De hecho es buenísima. Es común. Por dos de mana matar casi cualquier criatura en limitado. Es muy bueno. Y si no al menos limitarla mucho esa criatura. Y en construido es jugable. Ojo. Por dos un menos tres menos tres. No es mala del todo. A ver. Lo que pasa es que actualmente en construido. Tenemos muchos removals muy buenos. Y yo creo que por ese motivo. Quizás esto al final no se acaba haciendo hueco. Pero no me sorprendría llegar a ver esta carta. En algún banquillo. O incluso de base. En un futuro próximo. O sea. Ojito con opresión del cenagal. Muy buena carta en limitado. Y creo que no es injugable en construido. Favor de Mojis. Por uno negro. Es un encantar criatura que da más dos menos uno. Esto ya existía. Se llama fuerza impía. En Magi de toda la vida. Hay un aura. Igual por un mana negro. Da más dos menos uno a una criatura. La fuerza impía. O es más dos más uno la fuerza impía. El caso es que es muy parecida. Bueno. Esto da más dos más uno. O sea. Ojo. Si encantáis una criatura. Y tiene resistencia uno. La matáis. O sea. Esto es bueno. Porque puede ser un removal para criaturas con resistencia uno o menos. Bueno. No hay resistencia menos de uno. Es un removal para criaturas pequeñas. ¿Vale? Puede matar criaturas pequeñas. Y para criaturas más grandes. Que aguanten más. Es un dopador para tus criaturas. ¿Vale? Normalmente. Además. Lo puedes volver a jugar desde el cementerio. No es mala carta. Sobre todo combinada con cartas con criaturas voladoras. Criaturas con evasión. O si el oponente tiene criaturas pequeñas. Así que es una carta que yo creo que en limitado querré jugar. Y además. Sabes que el peligro ese del 2x1. De que pierdas tu criatura. Y el aura. No es tan grave. Cuando sabes que tiene escapatoria. Y en una escapatoria relativamente barata. Por tres de mana. Y exiliar solo dos cartas del cementerio. Es un coste relativamente asequible. Relativamente barato. Así que la veo bastante buena en limitado. Puede matar alguna criatura. Puede matar alguna de tus criaturas. La veo jugable. Y en construido tampoco la veo mala del todo. En construido un mazo con criaturas con evasión. O de banquillo contra mazos de criaturas pequeñas. No es mala del todo. Así que a favor de mojis. Buena en limitado. Creo que es jugable también en construido. Pastor de pesadillas. Criatura encantamiento. Por cuatro de mana. Es un demonio. Es rara. Por cuatro es un 4-4 vuela. No está mal. Empezamos bien. Y siempre que otra criatura que no sea ficha que controlas muera. Puedes exigirla. Si lo haces creas un token 1-1. No. Espérate. Es una copia de esa criatura. Ah, vale, vale. Es una copia de la criatura que ha muerto. Pero será un 1-1 y pesadilla. O sea, digamos que conserva... Al ser una copia. Va a conservar las habilidades que tuviese. Ojo, ojo. Ojo, es muy interesante esta carta. Porque conserva todo. Excepto que es un 1-1. Y además es pesadilla. Conserva los tipos de criatura. Conserva las habilidades. Sea la que sea. Vale. De habilidades activadas. Vale. Enlimitado esta carta es una bomba. Es una bomba porque por 4 es un 4-4 vuela. Eso enlimitado es una bomba de por sí. Pero además hace que todas tus criaturas al morir sigan en mesa de alguna manera. Aunque sea como 1-1. Sobre todo si tienen habilidades. Habilidades interesantes. No sé si habremos visto hace poco alguna criatura con alguna habilidad interesante. A ver que vaya hacia arriba para... Por ejemplo esta. Si lo que muere es una lampa del velatorio. Por ejemplo. Por ejemplo cualquiera. Con el pastor de pesadillas. Pones una copia 1-1 de esa lampa. Se llama lampa del velatorio. Lampa. Perdón. Lampa del velatorio. Pones una copia 1-1 de esa lampa del velatorio. Con la habilidad de pagar 1. Sacrificar una criatura. Y cada oponente pierde una vida. Y tú ganas una vida. De hecho por eso dice siempre que lo que muere es una criatura que no sea ficha. Porque entonces ya entraría en un combo infinito de poner fichas. Así que esta carta es una bomba. El limitado. Y en construido la veo interesante. En construido la veo buena. La veo bastante buena. Lo que pasa es que al final es difícil que se haga un hueco. Porque requiere lo mismo de siempre. Un mazo muy específico. Con a criaturas que tengan habilidades. Que quieras que digamos esas habilidades perduren en juego y tal. Así que bomba el limitado. Y creo que en construido la carta en sí. No es buena. Pero que en un mazo muy adecuado. Muy específico. Podríamos llegar a verla jugar alguna vez. ¿Vale? No es mala del todo. Así que bueno. Merodeadora nativa de Nyx. Por 4 es un 4-3. Creatura encantamiento. Minotauro sin más. Jugable en limitado. Porque tiene buenas stats. Por 4 pega 4. Es encantamiento. A lo mejor le sacas algo de partido. Y muy mala para construido. Injugable en construido. De todas maneras en esta colección prácticamente no hay cartas malas en construido. La verdad es que casi siempre dices. Bueno esto podría ser jugable. La verdad es que en el diseño de esta colección han acertado bastante. Nunca casi nunca dices. Esta carta es injugable. Absolutamente en construido. Muy raro que lo digas. Lo hemos dicho aquí. Con la merodeadora nativa de Nyx. Pero es de las poquitas veces que lo hemos dicho. En limitado es buena carta. No es que sea buena. Pero es jugable. ¿Vale? La metes en tu mazo perfectamente para rellenar la curva de maná. Augurio de los muertos. Por uno negro. Un encantamiento destello. Que cuando entra en juego regresas una criatura de tu cementerio a tu mano. Bueno. Al menos es instantáneo. O sea lo puedes jugar a velocidad instantáneo. Tiene la ventaja de que es encantamiento y es otras sinergias. Se queda en juego. Lo cual te aporta devoción. Y siempre que quieras lo puedes sacrificar pagando tres para adivinar dos. Así que bueno. Una carta que creo que en limitado yo querría jugar. Porque como mínimo. Pues recuperas una carta del cementerio. Una criatura de tu cementerio la dobles a la mano. Así que algo es algo. Así que en construido. Limitado perdón. La veo jugable. Yo la jugaría casi seguro en cualquier mazo que lleve negro. Casi seguro. Digo. Y construido. Es la más floja de los augurios. Yo creo que esta en construido no se puede jugar. La veo demasiado mala para construido. Libación de Farika. Por tres. Instantáneo. Eliges uno. O el oponente sacrifica una criatura. O el oponente sacrifica un encantamiento. Y es común. Esta carta es muy buena. Creo que quizás es mejor en construido. Es sacrificar un encantamiento. Sí. Desde cuando el color negro interactúa con encantamientos. Yo diría que es una de las primeras veces que he visto en mi vida. Corregidme si queréis en los comentarios. Que el color negro es capaz de interactuar con encantamientos. Generalmente, históricamente, hay dos colores que no pueden interactuar con encantamientos. Que son el rojo y el negro. Que no tienen una carta que diga destruye un encantamiento. Suele ser algo más bien ligado al blanco y al verde. El blanco y el verde sí pueden destruir encantamientos. De hecho, es una de sus características. El azul puede subir encantamientos a la mano. Pero generalmente el negro y el rojo nunca pueden interactuar con encantamientos. Esto es cierto que no hace objetivo al encantamiento. Hace objetivo al jugador. Pero hace sacrificar un encantamiento a ese jugador. Así que es bastante llamativo. Entonces, para limitado. Esto es una carta de estas. Pues eso, un removal súper versátil en limitado. Muy bueno en limitado. Ojo, en limitado es peor que en construido. Los digo, por lo siguiente. En limitado suele haber varias criaturas en juego. Entonces, el oponente va a sacrificar la peor que tenga. No te va a sacrificar la criatura buena. Entonces, en limitado a veces estas cartas dices. Joé, es que tiene un 1-1 y un 6-6. Y esta libación de fárica no hace nada. Eso pasa mucho en limitado. Con las cartas de sacrificar criaturas. Entonces, limitado no es mala. Yo la jugaría seguro. Pero claro, tiene sus debilidades. También puede hacer sacrificar un encantamiento. Lo cual es bastante útil. Y en construido es bastante, bastante, bastante buena. La vamos a ver jugar mucho. Tanto de base como de banquillos. Que además es instantáneo. Es que el color negro no suele tener acceso a interactuar con encantamientos. Os digo, juego contra un mazo en estándar de fuegos de la invención. ¿Qué haces? Libación de fárica. Sacrifica ese encantamiento, por favor. Gracias. Avalucía instantánea en su turno, por ejemplo. O sea, la veo bastante buena. En construido, muy jugable. Muy buena. El limitado ya digo que está bien. Es jugable también. Pero un poquito peor. Engendro de fárica. Por 4. Es un 3-4. Con escapatoria. 6 y exilar otras 3 cartas. Es gorgona. A ver, por 4 un 3-4. Está dentro de lo jugable en limitado. Es injugable en construido. Pero vamos a ver qué habilidad tiene. A ver si compensa. Y lo de la escapatoria es un extra. El engendro de fárica escapa con 2 contadores más 1 más 1. O sea, que si pagas 6. Exilas otras 3 cartas jugándolo desde el cementerio. Entra en juego como una criatura 5-6. Por si sería un 5-6. Y cuando entra en juego. De esa manera. Cada oponente sacrifica una criatura que no sea gorgona. Es bastante buena en limitado. Aunque sea un poco costosa y tal. Hay muchas formas de que la pongas en el cementerio. De hecho ya lo hemos visto. Hay muchas formas de tirar cartas de tu biblioteca al cementerio. Entonces la puedes jugar pagando 6. Vuelve como un 5-6 desde el cementerio. Y además le hace sacrificar una criatura al oponente en limitado. Es muy buena esta carta. Engendro de fárica es bastante, bastante buena. La puedes jugar pagando 4. Y ya dejar que muera en algún momento de la partida. Y jugarla desde el cementerio. La puedes jugar varias veces desde el cementerio. Si vas pagando 6 y exilar otras 3 cartas. Y en construido es demasiado lenta. En construido no es buena carta. Pero en limitado es muy buena. Así que muy buena en limitado. E injugable diría yo en construido. Berserker cicatriz de ir a por 5. Es un 5-4. Que cuando entra al juego. La criatura objetivo que controlas. Obtiene más 1-0. E indestructible hasta el final de turno. Creo que es una carta jugable en limitado. Porque por 5 pega 5. Y además da más 1-0. E indestructible una criatura tuya. Hasta el final de turno. Cuando entra en juego. No está mal. En limitado es buena. Es jugable. Bastante jugable. Y en construido esto no hace nada. En construido no quieres jugar por 5-1-5 o 4. Que hace esa cosa que no aporta prácticamente nada. No tiene impacto real en el juego. Ni en el rival. Ni en tu mesa. Ni en nada. O sea es poca cosa para construido. En limitado es muy buena. En construido caca. Arpía carrañera. Por 3 un 2-1 vuela. Que cuando entra al juego. Exilias una carta de un cementerio. De un oponente. Ya está. Bueno. Para limitado. En limitado seguramente la jugaría. Habrá que ver cómo es el formato limitado de Teros. Cuando lo juguemos lo sabremos. A veces en algunos limitados este tipo de criaturas no son buenas. Y en otros sí. Depende. Depende del metajuego. De ese limitado. Que ya digo. Es muy pronto para poder vaticinarlo. Y en construido es injugable. Es demasiado mala. Por 3 un 2-1. Ya está. Y exilias una carta. Insuficientes que ni para banquillos. Así que. Jugable para limitado. Injugable para construido. Cosechador de almas de Mojis. Por 3 un 2-3. Que es encantamiento por cierto. Puedes sacrificar una criatura pagando 3. Y robas una carta. En limitado. Es jugable. No nos flipemos. Porque es costoso. Pagar 3 y sacrificar una criatura. No es fácil. Aunque robes una carta. O sea que en limitado. Lo puedo jugar. Porque por 3 es un 2-3. Que a lo mejor me aporta algo de valor. Y en construido es demasiado lento. Y costoso. Es injugable en construido. Pero en limitado está bien. En limitado no es que esté bien. Es jugable. Corrijo. Berserker cicatriz de ira. Por 2 es un 2-2. Bribón y humano. Que no puede ser bloqueado por criaturas encantadas. O criaturas encantamiento. Vale. Es algo de evasión. En limitado. Por 2 un 2-2 es jugable. No te disgusta llevar un 2-2. Bueno. No es que tampoco te hace feliz llevar un 2-2 por 2. Pero te rellena la culpa de mana en mazos agresivos. Y tiene un pequeño. Una pequeña posibilidad de evasión. Hay bastantes criaturas encantamiento. Así que a lo mejor es difícil de bloquear. Así que en limitado. Seguramente la jugaría mi mazo. Como no negro. Si no tengo un mazo negro en limitado. Si no tengo criaturas mejores. Pues bueno. La metería sin demasiado disgusto. Rellena la curva. Y a lo mejor incluso se hace inbloqueable. Porque el oponente solo tiene criaturas encantamiento. O criaturas encantadas. Difícil. Pero bueno. Puede ocurrir. Y en construido es un 0. En construido es injugable. Bendición traicionera. Bendición traicionera. Por 3. Un encantamiento. Que cuando entra al juego robas 3 cartas. Por 3 robar 3 está muy bien. Siempre que lances un hechizo. Es un encantamiento. Se queda en juego. O sea que a partir de ahí. Siempre que juegues un hechizo. Pierdes una vida. O sea que puedes acabar perdiendo muchas vidas. En una partida con esto. Y cuando sea objetivo de un hechizo. O una habilidad. La sacrificas. Por tanto ya dejas de perder vidas. Creo que la carta es bastante buena. Aunque pierdas vidas por jugar hechizos. Por 3 robar 3 es bastante poderoso. ¿Y cuántos hechizos juegas en una partida? A partir del turno 3. Vas a jugar 3, 4, 5 hechizos. Normalmente. Puede que la partida se alargue. Y pierdas la partida. Por culpa de la bendición traicionera. Pero no es mala. Ya sobre todo si tienes alguna forma de sacrificarla. O de hacerle objetivo para que se muera. Y vaya al cementerio y dejas de perder vidas. Bien. Así que. La veo bastante buena en construido. La veremos jugar. Ya lo veréis en algunos mazos. Sobre todo en mazos agresivos. Puede ser que tenga un hueco. O en mazos que la puedan sacrificar. O utilizar el hecho de que sea un impermanente en mesa. Y el limitado también la jugaría. El limitado creo que también es bastante buena. Por 3 robar 3 está bien. O sea que la veo buena. La veo buena. Y tienes la posibilidad siempre de hacer que vaya al cementerio de alguna manera. Así que. Muy buena carta en limitado. O sea buena carta en limitado. Buena carta en construido. Y creo que se va a jugar. Algo la veremos. Timaret llama a los muertos. Una saga que cuesta 3. Que primer episodio y también segundo episodio. Poner las 3 cartas de tu top en el cementerio. Y luego puedes exiliar una criatura o encantamiento de tu cementerio. Y poner un token 2-2. O sea. Pongamos que normalmente. Vas a llevar criaturas y encantamientos en tu mazo. Así que normalmente vas a poner. Primer turno un 2-2. Segundo turno otro 2-2. ¿Vale? Por solo 3 de maná. Y tercer turno. Ganas X vidas. Y adivinas X. Donde X es la cantidad de zombies que controlas. O sea. Si has acertado y has puesto 2-2-2 en los dos turnos anteriores. Ganas 2 vidas. Adivinas 2. ¿Vale? Porque vas a tener esos 2 zombies. Salvo que te los hayan matado o lo que sea. ¿No? Pero en líneas generales. Así que. Es rara esta carta. Al igual que la anterior. Creo que la carta en limitado yo la jugaría seguro. Por 3 vas a poner 2 criaturas 2-2. Casi seguro en juego. Y luego al final. Pues haces un poquito de ventaja de carta. O sea. Un poquito de valor. Sacas un poquito de valor. Ganando un par de vidas y adivinando 2. Si tienes más zombies en juego. Pues mejor todavía. ¿No? Que pueda ocurrir. Así que en limitado la veo buena. La veo bastante jugable. Y en construido. En construido. En construido. En construido la veo buena también. Si surge alguna especie de mazo de zombies. O algún mazo con negro de criaturas. O de sinergias con el cementerio. La veo jugable en limitado. Y la veo jugable en construido. Pero requiere un mazo adecuado. Es lo bueno de Teros. En Teros no hay cartas. Bueno sí que hay bombas. Sí que hay cartas que son buenas de por sí. Pero en líneas generales. Me atrevería a decir. Así a bote pronto. Todavía es pronto para decirlo. Pero bueno. Que en Teros. La mayoría de cartas buenas. Son cartas buenas dependiendo del resto del mazo. No son cartas buenas porque sí. Ya lo he dicho alguna vez. Un ejemplo de carta buena porque sí. Es la bestia buscada. ¿Cómo hacemos buena esta carta? Vetele habilidades a cholón. ¿Cuántas? Todas las que quepan. Que no caben ya en el texto. Da igual. O sea. Que la caja no cabe. No cabe el texto en la caja. Da igual. Tú me trae habilidades. Eso es la bestia buscada. Eso es un mal diseño de carta. Hacerla buena porque sí. Un ejemplo de buen diseño. Pues cartas que son buenas. Pero dependiendo de otras cartas. ¿No? Por ejemplo. Estas serían muy buenas si no tuviese que pagar vidas. ¿Vale? Por cada hechizo que juego. Así que la idea es deshacerte de esta carta. Una vez que la has jugado. Estas serían buenas si tienes silencias con el cementerio. O con los zombies. O con cualquier cosa de este estilo. Entonces son cartas que son buenas. Pero no son buenas siempre. Son buenas circunstancialmente. Eso es lo que yo desearía de un juego de cartas. ¿Vale? Y es una cosa que a lo mejor en los últimos años se ha perdido bastante en el juego. Hacen muchas cartas buenas. Porque sí. En cualquier circunstancia. En cualquier situación. Bueno, vamos a ver. Timaret, el elegido de la muerte. Por dos negros es un... Bueno, dice que su existencia es igual a su devoción. O sea, como mínimo es por dos un dos dos. Porque la devoción es el número de costes negros que tienes en juego. Así que puede ser una criatura que aguanta dos, tres, cuatro, cinco... Vale. Buenas estadísticas para empezar. Y luego puedes pagar dos. Y exilias hasta dos cartas objetivo de los cementerios. Y ganas una vida por cada carta de criatura exiliada de esa manera. Esta carta no es mala. Es criatura de encantamiento. O sea, es decir. Tienes sinergia con encantamientos. Tienes sinergias con devoción. Y además está guay exiliar cartas de cementerios. Va a ser... Los cementerios van a ser bastante importantes en estándar a partir de ahora. Así que habrá mazos de construido que quieran jugar esta carta incluso de base. Ya no digamos si son mazos de encantamientos o si son mazos de devoción. La van a querer jugar sí o sí. Entonces, en construido la veo jugable. En banquillo también. Pero habrá mazos que la quieran jugar de base. Lo segundo. En limitado. En limitado es bastante buena. En limitado es por dos un dos dos. Como mínimo. Dos tres, dos cuatro, dos cinco. Por solo dos de maná. Está bien. Ya es jugable en limitado solo por esa estadística. Y luego además, el tema de exiliar cartas de los cementerios puede ser útil. Bastante útil en este limitado. Casi seguro. Así que una carta bastante interesante. Corcel del inframundo. Por tres un tres tres. No está mal. El corcel del inframundo no puede bloquear. Eso está mal. Y pagando cinco lo puedes jugar con sobriera de escapatoria desde el cementerio. Exiliando otras tres cartas adicionales. Si lo haces, escapa con dos contadores más uno más uno sobre él. Esta carta es muy buena en limitado. O sea, por tres un tres tres. Es una criatura muy agresiva porque no puede bloquear. Así que bueno. Pero por tres un tres tres está bastante potente en limitado. No hay muchas criaturas que por tres peguen tres y aguanten tres. Y si muere, dices, vale, pues no hay problema. La juego como un cinco cinco pagando cinco desde mi cementerio. Exiliando otras tres cartas. Muy buena carta en limitado. Y además es común. La vais a ver muchísimo. O sea, ya estoy deseando que me salgan tres o cuatro de estas en el sellado de las presentaciones. Para ganar la presentación fácilmente gracias a esta carta. Muy buena carta en limitado, como digo. Y en construido. No, en construido es injugable. Porque en construido un tres tres por tres. O un cinco cinco por cinco. No es suficiente para que esto valga para nada. ¿Sueños del infierno? Uf, qué susto. Estaba... No. Ah, pues sí. Sí, sí. Los sueños del infierno. Se llamaban sueños del infierno de toda la vida. Son los Underworld Dreams. Esto debería buscarlo en Google. Bueno, pero no es el momento de ponerlo a buscarlo. Por tres manas negros, un encantamiento. Ojo, triple negro y encantamiento significa, en este entorno, significa sinergias. Sinergia con devoción, sinergia con encantamientos, ¿vale? Mola. Es infrecuente nada más. Siempre que un oponente robe una carta, le hacen un daño a ese jugador. Este tipo de carta siempre ha sido buena, ¿vale? Sobre todo en formatos antiguos. Sobre todo en formatos tipo Vintage, Legacy, Modern, que son formatos en los cuales los mazos suelen robar muchas cartas. Sí, pues venga, ponte a robar cartas, que cada vez que robes una carta te hace un daño esto, ¿no? Así que esta carta quizás de base no es jugable en construido, quizás de base no es jugable en limitado, pero banquillos querrán jugarla contra mazos de control que roban muchas cartas y ese tipo de mazos. Los mazos de robar cartas, básicamente, ¿vale? Es bastante interesante. Solamente afecta al oponente, ¿vale? Solamente dañece al oponente. Ya digo, quizás el verdadero interés de esta carta es su combinación con devoción o con encantamientos. Creo que en limitado es mala, no creo que esto pueda ser bueno en limitado en general y creo que en construido puede ser bueno en algún banquillo, ¿vale? Aquí hago la excepción. Esta carta puede ser muy buena en mazos de devoción o en mazos de encantamientos, ¿vale? Pero a priori, ya digo, mala creo que en limitado en general ir para algún banquillo quizás que quieras contra control, pues meterte sueños del infierno en banquillo. Pero nada más. Y volveré... Ahora miraré lo de los Underworld Dreams, que os estaba comentando porque es la misma carta y no sé si en expandirse nada a los sueños del infierno. Ahora lo miraré. Vamos a terminar ya. ¡Qué pena! Se me ha pasado volando. Hierofante venenosa por 4-1-3-3, toque mortal, que cuando entra al juego pones las tres cartas de tu top en el cementerio. Vale, una carta que en limitado no está mal porque un 3-3 toque mortal significa que puedes intercambiarla por cualquier otra criatura del juego y por 4-1-3-3 es relativamente jugable, aunque si no sea muy buena. Pero cuando la carta se hace buena es si tienes muchas sinergias con el cementerio, ¿vale? Ya hemos visto que el color negro tiene bastantes sinergias con el cementerio, así que en limitado es jugable, está bien. Y en construido es injugable por 4-1-3-3, aunque tienes tres cartas al cementerio, esto no hace nada. En construido es demasiado lento y por 4-1-3-3 es una caca. Así que jugable en limitado, injugable en construido. Y para terminar el color negro, me gusta mucho el color negro, me parece que es muy distinto al azul y el blanco, ¿vale? Aunque utiliza mecánicas similares como escapatoria y sinergias con encantamientos, su estilo es muy distinto, es mucho más orientado hacia el cementerio y, ya digo, me da... y zombies y me da muy buen rollo este color negro, la verdad. Espanto de la amargura por 3-1-3-2 y cuando entra al juego creas un token 0-1 de cabra, ¿vale? Crea una cabra. Sacrificas otra criatura y adivinas uno, ¿vale? Esa misma cabra la puedes sacrificar y haces adivinar uno. Lo importante parece que viene a continuación. Tiene escapatoria 5 y exiliar otras 4 cartas del cementerio y vuelve con 2 contadores más uno más uno. O sea, el limitado de esta carta es muy buena porque por 3 es un 3-2, es jugable, que pone un token, lo cual es bueno, 2 permanentes, siempre es mejor que un permanente, que puedes sacrificar criaturas para adivinar uno, eso siempre puede ser útil en cualquier partida y que además puedes pagar 5 y jugarla desde el cementerio y exiliando otras 4 cartas y volvería como un 5-4 por 5. O sea, esta carta es muy buena en limitado, no voy a decir que sea una bomba, pero sí que es un 4 estrellas en limitado. Y en construido... Nah, en construido esta carta es injugable, demasiado mala. Por 3-1-3-2 o por 5-1-5-4 no es suficiente razón para querer jugar este horror. Una pena que esta carta sea rara porque no es muy buena. O sí, es bueno que las buenas de la colección no sean raras para que luego podamos montar nuestros mazos más fácilmente. Bueno, al final he conseguido cumplir el reto de hacerlo en menos de una hora, analizar el color negro, y me ha gustado bastante el color negro. Creo que de momento de los tres colores que hemos visto, blanco, azul, negro, creo que el mejor de momento es el blanco, hasta ahora. Aunque en los comentarios ya me ha puesto todo el mundo, pues espérate al verde, el verde vas a flipar. Eso es lo que ha dicho todo el mundo en los comentarios. Así que estoy ya deseando llegar al color verde. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado. Ya está, hasta aquí por hoy con el color negro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Estad atentos. Hasta luego.